Para este pie de queso con moras o blueberry, vamos a hacer un pan esponja como base y vamos a necesitar 3 huevos completos, 60 gramos de azúcar, 65 gramos de harina, 70 gramos de mantequilla y 10 gramos de cocoa. Dividimos y ponemos las yemas para que se acremen, poniendo una parte del azúcar y la otra parte la vamos a guardar para las claras. Vamos a batir las claras a punto de nieve y le incorporamos de poco en poco el azúcar restante. Vamos a unir las dos mezclas suavemente procurando que no se baje la espuma. Y vamos a incorporar la mantequilla, sacamos un poquito de la mezcla y atemperamos un poco la mantequilla. Vamos a cernir la harina junto con la cocoa, también con movimientos envolventes para procurar que no se baje nuestra espuma. Y en un recipiente con papel encerado vamos a poner toda nuestra preparación para llevarla a hornear. Vamos a necesitar un aro de 14 centímetros. Lo horneamos por 18 minutos a 200 grados Fahrenheit. Cuando esté listo lo vamos a dejar que se enfríe completamente mientras vamos a preparar lo siguiente. Y vamos a necesitar una lata de blueberries. Lo dividimos en tres partes. Hacemos puré, una de las partes que van a ser 65 gramos y en la otra vamos a ocupar 450 gramos. Pero todo lo hacemos puré. Y vamos a cremar el queso crema, 200 gramos, junto con el azúcar, el yogur y 5 gramos de grenetina que vamos a necesitar. Todo lo mezclamos bien, hidratamos la grenetina con un cuartito de taza de agua y después la vamos a disolver. También necesitamos ya la crema chantilly que ya va a estar batida ligeramente. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Este recipiente es un aro de 14 centímetros y vamos a recortarlo a la medida y distribuimos la primera parte de nuestro queso crema. Y ponemos un poquito, 65 gramos del puré de los blueberries. Tratamos de que se una bien a nuestro queso crema. Ponemos la segunda capa. Y todo esto lo tenemos que refrigerar hasta que cuaje un poquito el queso crema que ya esté sólido. Aproximadamente una hora, una hora y media. Vamos a hacer nuestra siguiente preparación poniendo a hidratar nuestra grenetina que son 5 gramos en un cuarto de taza de agua. Y vamos a usar 150 gramos de la crema chantilly con 450 gramos del puré de blueberries. Los vamos a mezclar bien. Vamos a disolver la grenetina en el microondas. A que se haga líquida para que se pueda mezclar bien con nuestra mezcla de blueberry y chantilly. Vamos a ponerlo sobre la base del queso crema que ya debe de estar sólido. Lo esparcimos bien. Igualmente lo tenemos que refrigerar. Cuando ya está listo, es hora de desmoldarlo. Y vamos a poner un paño caliente alrededor del molde para que se pueda desmoldar fácilmente. Retiramos nuestro papel encerado. Y decoramos con lo siguiente que sobró de nuestro blueberry, que son 80 gramos aproximadamente. Y vamos a poner la crema que nos sobró. Son aproximadamente también 100 gramos para la decoración. Y listo. Mira, disfruta. Disfruta este pie tan rico. ¡Un anulado. ¡Un anulado! Gracias.